Bienvenidos queridos amigos a mi canal de YouTube de Alicia la Psíquica. Una vez más estoy con ustedes para llevarles esta lectura de cartas en video. Terrorífica, eh, también. Solamente tengo que hacerles una aclaración. Esta lectura no la voy a hacer yo, ¿no queridos amigos? Porque tengo una invitada muy especial que vino desde Argentina, sí. Es la que ustedes están pensando. Mi queridísima prima Alicia la Guapa, que va a ser la que va a llevar esta lectura el día de hoy. Para un personaje muy especial. Que en este momento está haciendo mucha noticia y novedad. Va a ser una lectura con un poco de predicciones. Así que espero que les guste y que apoyen el video, que lo compartan. Yo les voy a estar muy agradecida por el apoyo que le van a brindar a mi queridísima prima Alicia la Guapa con ustedes. Aquí se las presento desde Argentina. Bienvenidas ya, prima. Te voy a prestar mi lugar para que hagas tu trabajo. Con permiso querido público porque tengo que retirarme para darle el lugar a este personaje que viene... Ya saben, le trae sorpresas. Nos veo después. Bye. Gracias prima por introducirme a tu mundo. Ya llegué. Alicia la Guapa ha llegado. Hola. ¿Cómo están queridos amigos? Hace mucho tiempo que no los veo, ni ustedes a mí tampoco. Pero como ven, Alicia la psíquica tuvo la gentileza de invitarme en este día tan especial un día antes de Halloween. Porque quiere que yo haga una lectura de cartas en este video para las predicciones de ¿saben quién? Donald Trump. Va a estar macabro el video, che. Espero que lo disfruten. ¿Cómo han estado queridos? Yo vengo desde la Argentina. Como ven, sigo igual de guapa. Por eso me llamo Alicia la Guapa. Ja, 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 ja. Felicidades para todos en el día de Halloween mañana. Hoy no. Hoy es el día que yo hago el video. Voy a comenzar diciéndoles que por favor vean el video y que lo compartan. Para que la prima que me da la oportunidad muy de vez en cuando, pues me siga invitando. Porque si no, pues ya no me van a volver a ver. Así que voy a comenzar con esta lectura de cartas macabra de Donald. El candidato republicano. Al que todos amamos. Sobre todas las cosas, todos los hispanos. Ja, 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 ja. Como ven, ya me arreglé los dientes. Ya no los tengo negros. Ya se me quitó esa cosa que tenía. Ahora soy una mujer renovada. Porque estoy... Soy de Argentina, che. ¿Qué querés que haga? Soy vanidosa, coqueta, guapa. Ya poco a poco voy mejorando. Pero la belleza esa sí sigue intacta. Voy a comenzar con ustedes. Vamos a ver qué nos traen las cartas del día de hoy para este señor que dice que va a ser el presidente. Y que va a mandar a todos los hispanos para su casita. Ya veremos, señor querido Donald. Ya veremos. Mirá, mirá lo que dice aquí, che. Ahora sí que estoy jodida porque no tengo lentes. Porque mi productora dice que Alicia la guapa no debe usar lentes. Pues me están aquí. Estoy como la gallina ciega. Pero ahí las llevo. Ahí las llevo, queridos. Ahí las llevo. Es que la prima es una torranca de miércoles. Pero yo soy fina. Bueno, lo que me dice aquí... Les voy a dar un susto a todos. No soy tan macabra como ustedes creen. Pero ¿saben qué es lo que me está diciendo? ¡Chetrón! Aquí me dice que te va a pasar algo muy malo. Vas a tener un día terrible el 8 de noviembre. Estos pelitos hijos de peutea ya me empezaron a joder los ojos. No solo nos miro y encima se me ponen enfrente. Bueno, voy a continuar con la lectura de cartas. Dice aquí, me están diciendo las cartitas, que este señor no va a ganar la presidencia. Eso ya se lo dijo Alicia la psíquica, pero yo lo vengo a confirmar. Lo que ella no les ha dicho es lo que le va a pasar a él. Me está diciendo aquí las cartitas que le va a dar un entripado, que no se va a recuperar de ese entripado que le va a dar al pobre porque no está acostumbrado a ser un derrotista. A él le gusta siempre ganar, ¡che! Es un prepotente con un ego muy levantado. Demasiado, diría yo. Bueno, a decir verdad, es lo único que se le levanta, porque otra cosita ya no me consta. Ese hombre tuvo unos que veres con Alicia la guapa, pero bueno, ya... Es una historia pasada. Desde ese entonces, él ya no se levantaba. Ya no se le levantaba nada. Bueno, aquí dicen las cartas que el entripado que va a sufrir no va a ser nada fácil de sobrellevar. Dice que le va a dar un soponcio, le va a dar un bajón que va para ir para el hospital porque no está acostumbrado a perder. Quiere siempre ganar y él está seguro de que va a ganar. Y bueno, che, lamento mucho decirte esto, Don. No vas a ganar. Te vas a quedar con tu entripado porque no hay de otra, porque aquí dicen las cartas que no hay posibilidad de que ganes. A pesar de todo lo que estás haciendo, poniendo a toda la gente que te apoya en contra de los hispanos, de los latinos, eso no se vale. Mirá todo lo que hay ahorita en este momento, toda esa ola de odio que ha resultado con estos grupos que se predominan la... Poder Blanco. Así se hacen llamar. ¡Poder Blanco! Y hacen así, ¡ju, ju, ju! Esa es culpa tuya, che. Eh, tú los has motivado. Vos los has motivado para que anden haciendo eso. Pero bueno, de nada te va a servir porque es más la gente que no te apoya. Apoyan a la otra candidata. A esa sí la apoyan. Aunque sean puras mentiras lo que está diciendo. Eh, bueno. Pero sabe cómo llegarle al público hispano prometiéndoles algo que nunca va a cumplir, como ya todos lo sabemos. Hay que ser realistas, queridos amigos. Alicia la psíquica les dijo que ella va a ser la que va a ganar. Sí, efectivamente. Aquí me dice que va a ganar. Pero que promete muchas cosas que nunca va a cumplir. Eso ya lo sabemos. Porque ella es muy mentirosilla. Pero es mejor que el diablo este que quiere ser presidente. Porque el diablo este va a llegar cortando cabezas a todo el mundo. Montando muros. Mandando a la gente que se vaya para su casa. La Hillary también va a deportar a muchos. Pero no va a mandar a hacer muros. Eso espero. Eso espero. Si no, ya no voy a poder ni siquiera venir yo para acá. Porque yo me vengo por México. No me vengo por avión. No tengo papeles. Estoy indocumentada. Mi prima no lo sabe, pero ya se lo estoy diciendo. Yo soy una mujer muy discreta. Pero, bueno, quise compartir con ustedes que Alicia la Guapa ya no va a volver si este otro hombre queda como presidente. Tampoco la mujer no nos va a dar papeles, ¿verdad? Pero bueno, ahí se... ¡Voten por ella! Porque es mejor que el otro. Aunque no sea la mejor cosa que nos vaya a pasar, es mucho mejor que él. Este señor tiene muchos grupos de razas raciales que esos discriminadores que dicen ¡Poder blanco! ¡Poder blanco! Y que se ponen unas capuchitas blancas y le hacen unos ojitos aquí para los ojos y salen quemando cruces y armando alborrelote y odiando a la gente. Esos grupos son los que lo apoyan, pero las demás personas no. Ahora ya les tengo una predicción. ¡Queridos amigos! Cuídense. No vayan a andar en la calle el día siguiente después de las elecciones porque se van a desatar un montón de disturbios provocados por Tom. Todos los supremacistas raciales blancos están preparando una... como diciendo una protesta masiva. van a salir a las calles a atacar a todo lo que se mueva. Y si tiene color hispanito como una sobrina que tengo aquí así, colorcito canelita le van a dar. No le van a dar premio le van a dar para sus tunas como dicen en México. Así que queridos amigos tengan mucho cuidado porque si no de sedilla hay que estar en la casa resguardado o salir lo menos posible porque van a haber muchos disturbios muchos problemas muchas protestas porque el viejo no va a quedarse tranquilo cuando digan ¡perdió! ¡Uh! ¡Ganó la otra! A él le va a dar un torsón que no va a tener Q para desalojar el aire Ustedes entienden lo que quise decir ¿verdad? Que sí, yo sé Bueno Ese señor le va a inflar el estómago y se le van a atorar todos los gases del coraje que le va a dar porque dice que no va a... que él no quiere perder y que va a cuestionar el voto la... la legalidad de que le den el premio a la otra va a decir que va a cuestionar que va a decir que hubo trampa dice que están amañados las... toda la gente que va a votar insinúa o lo dijo claramente que Hillary Clinton tiene votantes hispanos indocumentados ¿Mm? Han registrado dijo a todos los indocumentados para que vayan a votar para que ella gane pero todos ya sabemos que está amañado eso lo dijo el mismísimo Trump todos sabemos que aquí es imposible hacer eso que aquí los votos amañados no existen esto solo se... se mira en otros países como Centroamérica México Argentina pues... lamentablemente es así che yo soy honesta al decir eso pero bueno así que este señor va a crear una... una guerra interna una guerra de razas contra otras razas por ejemplo los blancos que se creen los superiores un hombre dijo un día que estaban haciéndole a una entrevista a un periodista muy conocido de aquí que la raza blanca era la raza de Dios que por eso ellos eran superiores a los demás por ejemplo morenos blancos amarillitos como los de allá de orientales dijo esa raza es inferior nosotros somos la raza de Dios los que creó Dios a su imagen y semejanza es por eso que somos superiores a los mexicanos hispanos latinos de todo dijo ese hombre y si ustedes vieron esa entrevista yo me imagino que es un periodista mexicano pero que él está de aquí ya tiene papelitos aquí ¿verdad? ya saben de quién hablo así que son la raza superior afortunadamente yo estoy blanquita que si no si me encuentran en la calle también me dan para mis tunas pero yo no hablo inglés así que yo les voy a dar como argentina y les voy a decir váyanse a la ya saben no puedo decir groserillas porque youtube no me lo permite pero bueno en el otro video que voy a hacer en vivo si puedo decirlas queridos amigos espero que les haya gustado las predicciones para este 8 de noviembre mucho cuidado también hoy en Halloween porque van a andar muchos disfrazados del candidato republicano ya saben quién ojo con ellos son tan peligrosos como los payasos asesinos porque estos que se disfrazan de Donald Trump son sus seguidores que van a andar haciendo diablura y media el día de Halloween y va a pasar como si es un disfraz inofensivo pero no ya lo saben queridos amigos mexicanos peruanos ecuatorianos todos los que son hispanos mucho cuidado este Halloween porque también van a andar disfrazados los trones y los payasos asesinos así que mucho cuidado con sus niños no vayan a dejar que un tron se los vaya a llevar y se los vaya a matar o les vaya a dar veneno dulces con veneno mucho cuidado para todos les deseo que tengan un hermoso y feliz día de Halloween me dio mucho gusto hacer este video con esta lectura de cartas tan controversial espero que a ustedes también les haya gustado ya que me dieron la oportunidad de volver a estar con ustedes yo le doy gracias a Alicia la psíquica que me prestó su santuario ahora está re bonito re bárbaro le quedó miren miren tiene calabacitas hace una calaverita verde que yo es primera vez que veo una calaverita verde está muy curiosa pero bueno tiene muy decoradito conforme a la época también tiene acá es un búho está un chicho sus florecitas de otoño que están hermosas no sé si tiene muchas cosas nuevas mi prima las calabacitas miren estas que curiosas esto en Argentina no hay porque allá no se celebra este día de Halloween solo aquí y para mí todo es nuevo yo no sabía que aquí celebraba el día de la Alicia la psíquica ¿verdad? o sea el día de las brujas abrazos para todos cuídense y pronto si Dios quiere y la prima me da la oportunidad yo estaré con ustedes nuevamente haciendo este otro video bárbaro para ustedes no seáis atorrantes cuídense y tomen mucho mate que el mate mata pero no es malo solo mata mate mata 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 happy Halloween bye bye Adiós.